Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos con nuestro tiempo devocional y el día de hoy estaremos examinando Proverbios capítulo 16, verso 7. Aprenderemos a través de este proverbio que Dios protege a los suyos y dice el texto lo siguiente. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Repite, repite conmigo esto. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios protege a los suyos. Hemos de experimentar mucha oposición en nuestras vidas. Espiritual, física, espiritual por agradar a Dios, por defender la verdad, por caminar en la verdad. Y la oposición se genera de muchas maneras. En nuestra mente, desde afuera también viene oposición a la verdad, el Evangelio y nosotros. Y vamos a experimentar momentos de presión, momentos de angustia tal vez. Momentos donde tal vez incluso físicamente alguien quiere hacernos daño por el hecho de que somos creyentes en Cristo Jesús. Sin embargo, el pasaje nos enseña que cuando caminamos como a Dios le agrada, Él nos defiende, Él nos protege. Él puede generar una paz con otras personas, puede darnos paz en medio de la angustia. Así que es muy importante nosotros confiar en el Señor, buscar ser agradables para Él todo el tiempo, en todos nuestros caminos. Entonces, la oposición, las pruebas van a llegar, pero Dios siempre va a estar ahí. Y no tratemos de evitar la oposición. Confiemos en que sabemos que esto va a llegar, pero Dios va a estar con nosotros. No luchemos para no tener oposición, porque si decimos la verdad, seguramente tendremos oposición en un mundo que vive en mentira. Pero asegurémonos de ser agradables a los ojos de Dios, porque Él nos va a defender. Así que, si como Hijo de Dios has estado experimentando oposición, opresión espiritual, procura ser agradable a sus ojos, porque Él te va a defender. No hay pociones mágicas, no hay hechizos para nosotros decir, un, dos, tres y esto va a desaparecer o qué sé yo. Pero si estamos cerca de Dios, agradándole en todo, Él va a salir en nuestra defensa y se va a encargar de nuestros enemigos. Así que, busquémosle, que es su deseo. Que Dios te bendiga, reflexionemos en esto y nos vemos en otra oportunidad.